La corregencia de Amenhotep III y Amenhotep IV, conocido como Agenaton, era una hipótesis que el egiptólogo Francisco Martín Valentín llevaba años barajando. En el undécimo encuentro de Egiptología celebrado la semana pasada, detalló los descubrimientos que la expedición que lidera ha hecho en su última campaña y que confirman su hipótesis de un tiempo de reinados simultáneos de estos dos faraones. Nosotros, sin embargo, sí que llegamos a la conclusión. En este caso tenemos indiscutiblemente un hecho, que es el protocolo de los reyes como gobernantes del Alto y el Bajo Egipto, una fecha, el día 27 del segundo mes de Shenmue, del año 30 de Amenhotep III, y un lugar, la capilla de la tumba de Amenhotep. Este hallazgo, desde luego, constituye el fin de una discusión académica de casi un siglo. El director de las excavaciones y del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto describió este hallazgo como algo que cambiará el estudio de la cronología de la dinastía decimoctava del Imperio Nuevo. El gobierno egipto, que tuvo un representante en estas jornadas, ya anunció oficialmente el descubrimiento en febrero, aunque Martín Valentín ha detallado ahora las inscripciones encontradas en columnas en las que aparecen ambos como reyes del Alto y Bajo Egipto. Este descubrimiento, como digo, mueve toda la situación, es como una especie de prisma que se va a dar para ver el final de la dinastía decimoctava, para enjuiciarlo de una manera adecuada y, sobre todo, tiene importancia porque, insisto, como decía al principio de la conferencia, es el momento en el que se está gestando la decisión de crear el monoteísmo. Esto no fue invención de Amenhotep IV en solitario, probablemente fue Amenhotep III él mismo el que puso en marcha este asunto en cooperación con su hijo. La figura del visir sobre el que se centra el proyecto financiado por la Fundación Gaselec fue clave para empezar a vislumbrar la posibilidad de dos cortes y dos reinados paralelos entre padre e hijo en la última etapa en el trono de Amenhotep III.